En esta mesa los acuerdos iniciales fueron, primero, que el tema de los despidos es un tema que se trabaja directamente por el Ministerio del Trabajo, que los trabajadores acudirían en masa con todos sus alegatos para demostrar la no aplicación de esta solicitud, de manera que eso no fue un tema de discusión en esta mesa, eso se discute en otro espacio. El segundo tema que salió de la mesa, porque ya es de competencia nacional, no es un hecho exclusivo de Toyota de Venezuela, sino que es un hecho que comprende a todas las ensambladoras, que es el tema del artículo 36 y la asignación de cupos, queda en jurisdicción nacional, los trabajadores seguirán su lucha por la aplicación de esta cláusula 36, pero no había competencia en esta mesa para discutirlo. El esfuerzo de nuestro sindicato en convencer a todo el equipo de reiniciar las labores, en este momento estamos en labores normales y siguiendo un plan de producción acorde al nivel de reservas de inventario que tenemos. La idea es ir gradualmente incrementando dicha producción de acuerdo a la situación que tengamos. Bueno, hemos acordado unos ajustes por inflación acorde a nuestro contrato colectivo y hemos acordado mantener un diálogo para los futuros beneficios, poderlos conversar y poder aceptar acorde a la situación de la empresa. Nosotros hemos acordado que el día de ayer con la gerencia de acá de la empresa en hacer una reunión la próxima semana, de martes a jueves, para tratar este tema. Nosotros pedimos el sentimiento de la empresa para dar un acuerdo. Si ya queremos una paz laboral, tenemos que buscar una solución a esta situación armónicamente entre empresas y los trabajadores. En cuanto al otro punto, que son los beneficios, hemos acordado varios beneficios, pero queda la mesa abierta. No es que cuesta tres actas, estamos ya finiquitando los convenios. No, hay cosas que tenemos que ir sobre la marcha y discutiendo, las cuales se van a realizar en la empresa. Nosotros ayer, ante el señor Zárate, le pedimos a la empresa que estos acuerdos sean serios y que cumplan y que cuando vayamos a discutir lo que está todavía en discusión, que no hayamos a ningún acuerdo, ningún convenio, que también cumplan sus palabras, que están diciendo que lo más pronto posible. Es verdad, no aumentaron un salario, no es como el 16%, el cual no lo debían desde el año pasado, desde el primero de enero, tiene efecto retrativo a la fecha, pero aún queda todavía por inflación.